Juan Ramón, lo tenemos aquí delante, este es el ganso que vamos a usar en unas horas. Cuéntanos un poquito, ¿qué características tiene este ganso? Está hecho en materiales poliméricos. El Ayuntamiento de Lequeitio nos planteó la construcción de este ganso como alternativa al ganso natural que se utiliza en las fiestas. Pesa 7 kilos, ¿cómo es un poco el mecanismo para hacer que rompa en un momento determinado? El ganso consta de tres partes, lo que es el cuerpo, lo que es el cuello y después internamente tiene un mecanismo de rotura con un material plástico que está calibrado a una fuerza de rotura determinada. Entonces, cuando el apresor se agarra del cuello y los tiradores tiran, ahí se produce una fuerza y lo que está calculado es para que con una fuerza determinada rompa a un número determinado de alzadas. ¿Lo habéis probado en alzadas reales o cómo habéis hecho un poco el testeo? Bueno, esto sobre todo está probado a nivel de laboratorio. Se hizo una prueba en el año 2006, justo después, en la última tirada de las fiestas, justo después de todas las tiradas con los gansos naturales, se hizo una prueba con este ganso. Y después, en el año 2007, se volvió a repetir también una prueba. Entonces, tenemos dos datos reales. Claro, el Ayuntamiento de Lequeitio no puede hacer esa configuración nada más que ese día, porque supone cambiar todo el puerto, paralizar el pueblo. Este año nos va a servir como testeo con un número de pruebas ya más elevado. O sea, que hoy es el día grande del ganso, por decirlo de alguna manera. Sí, para este sí. Este tiene una prueba de fuego importante en el día de hoy. Sobre la marcha se puede cambiar el mecanismo de rotura a una fuerza mayor o menor en función del número de tiradas que se produzcan hasta la rotura del... Vamos, que se puede ir ajustando, ¿no?, un poco, regulando. Esa es la idea. Es decir, ir ajustando hasta que se llegue a un número de alzadas que, bueno, pues que a todo el mundo considere que son las adecuadas. ¿Cuántas unidades se ha llevado el Ayuntamiento de Lequeitio? El Ayuntamiento de Lequeitio nos ha encargado dos unidades, que son las que va a disponer este año. Dos unidades de lo que es el cuerpo del cuello tienen muchas más unidades porque el cuello al final es la parte que se rompe, la parte que se cae, que después hay que recogerla, etc. Entonces ellos disponen de un número de unidades de unas 20 o algo así. ¿Hay facilidad? ¿Es relativamente sencillo una vez roto volver a colocarlo y volver a montarlo? Sí, es muy sencillo. De hecho, bueno, pues las propias cuadrillas, los encargados, se les ha dado una formación para hacerlo y en cuanto el cuello se rompe, volverlo a engancharlo es cuestión de segundos. ¡Gracias!